Los toques, los toques, otro lado. Bueno, Fabián, bueno. Fácil, muy rápido. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, buenas tardes. Nada, muy bien. Apreta un poco el físico aquí. Parece que es fácil y no es nada fácil. Hay que estar bien preparado, creo yo, porque son 25 minutos el primer tiempo. Por lo menos, y se mete, se mete. ¿Y cómo surgió la idea de poder participar en la Kings League? Soy amigo de Fabi, hace mucho tiempo. Dejé el fútbol más o menos en diciembre, donde estaba. Y Fabi vio que estaba sin equipo. Y me invitó, y yo, para pasarlo bien un ratito, dije, vuelvo a esto, para pasarlo bien. ¿Y volverás a participar o así ha sido su nuevo partido? Estamos ahí negociando con el presidente que hacemos. ¿Te ha sorprendido la repercusión que ha tenido tu visita a España y a la Kings League? Bueno, por parte española o por parte chilena. Por parte chilena, te dirías. Sí, sí, no, a Chile le gustan muchas cosas, a las redes sociales, la gente se motiva mucho. Lo sigue mucho cuando se enteraba. Más o menos que venía, me escribían todos mis amigos, la gente que no me conoce igual, periodistas. Yo creo que si está hecho en Chile sería muy bueno. ¿Dónde crees que puede llegar el techo de este formato de fútbol de Kings League, por ejemplo? Yo creo que como lo están practicando, lo están haciendo, no sé si tendrá un techo. Porque hacen participar a la gente, la gente a lo mejor opina y si a ellos les cuela la idea, creo que la pueden hacer y todo el mundo opina. Periodismo, la gente que a lo mejor no juega y todos tienen opinión en esto. ¿En Chile se podría hacer una, quizás? Ojalá, la pudiéramos hacer en Chile y la pudiera ayudar yo. ¿Sería presidente o jugador? Presidente o jugador. Sí, como tú. Primero, ¿qué tal tu regreso a España? Ah, feliz, me encanta España. Sí, ¿y qué tal el haber llegado a la Kings League en la quinta jornada? Nada, maravilloso. Es un torneo que me gusta mucho, que los hijos de Chile y feliz. Has visto que vuestro partido se ha declinado por una tarjeta. ¿Te imaginabas alguna vez jugar un tipo de partido que una tarjeta y un arma secreta inclinase un partido? No, la verdad que no me lo imaginaba y me pareció maravilloso. ¿Te están siguiendo desde Chile? Desde Chile ahora ya son de X Buyer. ¿Crees que podrías ser algún día el embajador de la Kings League en Chile? Me encantaría ser el embajador de la Kings League en Chile. Por haber sido jugar el segundo jugador, pero el primer profesional a haberlo participado. ¿Qué tal haber jugado con Benja? Muy bien, Benja un crack. ¿Qué os ha parecido la llegada de Orellana a la Kings League? Increíble, no solo a nivel fútbol, que obviamente sabía que iba a pasar, sino a nivel mediático. Sé que en Chile la gente está loca, hará más del equipo del fútbol que nunca. Orellana y por el partido que hemos hecho. Porque tenemos dos chilenos. Benja, que ya estaba aquí con nosotros, ya en Orellana. Contentísimos con el resultado y con cómo está creciendo todo. No lo conocíamos en persona, pero es un tío de puta madre. De verdad, muy humilde. Un tío, muy buena persona. Una palabra a todos los seguidores de Red Goal Chile. Un abrazo enorme, gracias por apoyar la Kings League, todos los que estáis ahí detrás. Y espero que os haya gustado. ¡Arriba Chile! ¡Arriba Chile, vamos!